Colombianos, bienvenidos a este video en donde vamos a hablar sobre las noticias más relevantes de las últimas horas en Colombia, empezando por la convocatoria que están realizando políticos de la oposición para que este martes 31 de diciembre a medianoche salgamos con nuestras cacerolas a seguir manifestándonos en medio del paro nacional y que recibamos así el 2020 con las manifestaciones y los cacerolazos en contra del gobierno Iván Duque y estas convocatorias las están realizando en primera medida políticos como Gustavo Petro, Gustavo Bolívar entre otros que hacen parte de la oposición para que recibamos el 2020 en medio del paro nacional y continúen las manifestaciones para ver si por fin este gobierno nefasto de Iván Duque empieza a prestarle atención a la mayoría de ciudadanos que están inconformes con su gobierno porque al parecer no le interesa nada de lo que está sucediendo en el país por eso hace algunos días firmó la reforma tributaria, la ley de la reforma tributaria que nos va a clavar en este 2020 por eso el asesinato de líderes sociales se ha recrudecido en nuestro país y la violencia se está expandiendo por todo el territorio nacional ya que el gobierno Iván Duque no le interesa solucionar los problemas de Colombia Cacerolazo el 31 de diciembre a las 12 de la noche la nueva propuesta de Petro y esto es bastante interesante porque nunca en la historia de nuestro país se ha convocado por lo menos a un Cacerolazo a medianoche del 31 de diciembre ya recibiendo el 1 de enero del 2020 y es para llamarle la atención al presidente Duque que el paro continúa de que la gente sigue mamada de su gobierno y que sigue manifestándose en contra de su gobierno y dice Gustavo Petro en redes sociales en Chile en medio de las fiestas navideñas y de fin de año continúa la protesta social están decididos a vencer que tal un Cacerolazo a las 12 de la noche para recibir el 2020 y muchos de estos políticos alternativos y de oposición han empezado a solicitarle a la ciudadanía de que no desfallezca en el paro nacional y que este 2020 lo reciban en medio de las manifestaciones porque hay que continuar con el paro porque de todas maneras Iván Duque, el centro democrático, el uribismo y todo el gobierno no le ha prestado atención a nada de lo que hemos hecho y han continuado con sus reformas, con su mirada oculta, con su ceguera ante lo que está sucediendo y la realidad de nuestro país y las peticiones que millones de colombianos le estamos haciendo al gobierno no les ha interesado y por eso estos políticos están invitando que continúe el paro en el 2020 y que sea aún más grande de lo que ha sido y además pues dice Gustavo Petro también el 29 de diciembre publicó con toda que nuestro primer acto en el primer segundo del año 2020 sea un Cacerolazo contra el mal gobierno, la muerte de líderes sociales y la injusticia social en nuestro país, un abrazo con la familia y los y las amigas y un feliz año de luchas en el 2020 y esto tiene algo de razón en el sentido que la ciudadanía en Chile aún en medio de las fiestas navideñas y de fin de año continúa manifestándose en las calles y no son pocos, son cientos de miles de chilenos que siguen saliendo a las calles en sus manifestaciones y por eso el gobierno de Chile le ha intentado prestar atención en algunos puntos a los manifestantes y en otros no por eso continúan las manifestaciones en las calles y en ese sentido pues Gustavo Petro invita a que continúen las manifestaciones este 31 de diciembre algo muy curioso, algo que nunca se ha visto en el país pero que llama la atención en redes sociales y ha llamado la atención en muchos de los ciudadanos que todavía se encuentran en el paro nacional y que siguen apoyando toda esta lucha para ver si el gobierno Iván Duque pues cambia sus políticas o por lo menos se aleja del uribismo para que empiece a pensar realmente en todos los colombianos y en otras noticias causó curiosidad en redes sociales una respuesta que le dio el empresario Mario Hernández a Gustavo Petro ante este tuit no es solo Luis Carlos Sarmiento como él 500 más ricos del mundo vieron crecer sus fortunas en más del 25% en el 2019 es una inmensa maquinaria insostenible de concentración de la riqueza que manda a la humanidad hacia la desigualdad, la pobreza y la crisis respondía Gustavo Petro ante una noticia en donde hablaban sobre el aumento de la riqueza de muchos de los ricos del mundo y le respondía Mario Hernández ¿Y usted cuántos puestos produjo? ¿Cuánto dinero invirtió? ¿Qué riesgo corrió? ¿Cuánto empleo generó? ¿Con todo lo anterior cómo mejoró la calidad de vida de la gente? Quiero ver resultados, el resto es carreta barata le respondía el empresario Mario Hernández y la respuesta a eso de Gustavo Petro fue la siguiente en respuesta a Mario Hernández que pregunta cuánto empleo generamos muestro la estadística de tasa de ocupación de Bogotá según el DANE en mi gobierno para que saque conclusiones económicas logramos la tasa de ocupación más alta de la historia estadística de Bogotá esa fue una de las polémicas en que se vio inmerso el senador Gustavo Petro con Mario Hernández en las últimas horas por criticar o por dar su opinión ante el incremento de la riqueza de los más ricos del mundo como por ejemplo Luis Carlos Sarmiento Angulo que en el 2019 aumentó en 3 mil millones de dólares su riqueza a costa de muchos de los colombianos gracias al apoyo que le dan gobiernos como el de Iván Duque, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez que legislan a favor de Luis Carlos Sarmiento Angulo como sucedió con la reforma tributaria y por eso pues se armó la polémica con Mario Hernández y Gustavo Petro en redes sociales y también se conoció en los últimos días el 28 de diciembre que el presidente Iván Duque firmó sancionó la ley 2010 del 27 de diciembre del 2019 llamada ley de crecimiento luego de que fuera aprobada por el Congreso de la República la cual seguirá impulsando supuestamente la presidencia el desarrollo económico del país como ya hemos visto en muchos de los vídeos acá en el canal la reforma tributaria es regresiva para los colombianos clava aún más a todos nosotros nos mete más impuestos aunque lo intentaron vender como la panacea como lo mejor que nos pudo haber sucedido como que nos van a regalar 3 días sin IVA al año y muchas otras cosas que intentaron mostrar como lo mejor de la ley supuestamente de crecimiento pero en realidad es una ley nefasta para todos los colombianos y eso lo hemos visto a lo largo de los vídeos que hemos realizado en el canal y ya por fin el presidente Duque sancionó esa ley y empieza a regir a partir del 1 de enero del 2020 y eso pues es bastante preocupante para todos los colombianos esperemos a ver qué sucede porque además entre otras cosas nos ponen a los colombianos a pagar la corrupción de Electric Caribe hágame el favor y eso es lo que sancionó el presidente Duque en los últimos días y en otras noticias Julio Sánchez Cristo y Vicky Dávila y otros supuestos periodistas como Hassan Nazar entre otros ya empezaron a hacer campaña a favor de Alex Char el alcalde de Barranquilla porque obviamente se va a lanzar a la presidencia de la república y ya todo ese establecimiento de medios de comunicación de Vicky Dávila, Julio Sánchez Cristo ya se están como alineando hacia Alex Char para apoyarlo a la presidencia tres años antes de las elecciones presidenciales y esto era lo que publicaba Julio Sánchez coincidencias programáticas en todo Alex y Simón que es Simón Gaviria que posiblemente va a ser la fórmula vicepresidencial según algunas informaciones de la misma W Radio que ya empezaron a hacerle toda la campaña a Alex Char sintonizados en salud, infraestructura, educación no puede haber periodistas supuesto periodista más lambón en este país que Julio Sánchez Cristo se unen el político con mayor favorabilidad en Colombia y una de las figuras del futuro el partido liberal con formación económica ¿para dónde van estos nuevos mejores amigos? ya intentan vendernos a Alex Char ya intentan hacerle campaña política publicidad en sus medios de comunicación y ya iniciaron como por ejemplo Vicky Dávila que ya pregunta Alex Char le gusta como candidato presidencial para el 2022 votaría por él y otros tuits que publicó a favor de Alex Char de ese político y ya se reúnen todos los miembros de este establecimiento de comunicaciones de los medios de comunicación y supuestos periodistas del país para hacerle campaña a Alex Char y todos se van a reunir ahí ahí va a confluir la corrupción de este país para sacar a Alex Char a las presidenciales y lo más seguro si siguen las cosas así y la favorabilidad que tiene este político en Barranquilla lo más seguro es que pueda estar ganando porque no sabemos qué vaya a pasar con los alternativos ojalá se unan porque ustedes saben que históricamente los alternativos en este país y los políticos de oposición viven desunidos viven peleando viven en una pelotera y por eso nunca ganan y vamos a ver qué sucede en las próximas elecciones solo que desde ahora ya empezó la campaña en todos los medios para vender a Alex Char como lo mejor que nos puede pasar en la historia de nuestro país así como nos vendieron a Álvaro Uribe Vélez en el 2002 se van a acordar de mí y guarden esta información por otro lado apareció una noticia salvaje supuestamente el Urimo propone el pago por horas a congresistas para que les paguen solo por las horas que van a trabajar y curiosamente como ellos no tienen cerebro no saben pensar no tienen imaginación para pensar sus propias propuestas esta es una propuesta que presentó el senador Gustavo Bolívar hace algún tiempo y como ellos no saben cómo proponer o de dónde sacar propuestas pues se robaron las propuestas de los políticos de oposición como Gustavo Bolívar que sacaba un video hace algunos días el 23 de diciembre que decía trabajamos 8 meses y nos pagan 13 trabajamos 8 días al mes y nos pagan 30 ganamos 40.5 veces lo que gana un trabajador que trabaja 40 veces más si esto no es injusticia que lo es si no se indignan por esto porque otra cosa y ahí proponía que se le pagaran por horas a los congresistas o se les bajara el salario también ha propuesto el senador Gustavo Bolívar pero aparecen los inservibles del centro democrático y el uribismo supuestamente a proponer esto para dárselas como salvadores como que proponen cosas buenas para el país cuando los de oposición ya han propuesto esto muchas veces pero como ahora ellos quieren alinearse a los alternativos desde el uribismo porque están viendo que la sociedad y la mente de la gente está cambiando quieren alinearse hacia los alternativos pues se copian de estas propuestas para proponerlas en el Congreso de la República pero ellos no pueden pensar por sí mismos y por eso pues hacen tremendos osos a la hora de salir con este tipo de cosas colombianos hasta acá este video espero que tengan un feliz año por ahí el 3 de enero volvemos con los videos seguimos trabajando como veníamos en noviembre más o menos para que sigamos informando sigamos haciendo pedagogía y cambiando este país como ha venido cambiando y que ustedes saben que la mayor expresión de la ciudadanía la mayor protesta que podemos hacer es en elecciones con nuestro voto pero sigamos en la lucha sigamos en el paro sigamos dándole a entender a Iván Duque que todo esto está mal que el país va por mal camino que la violencia está en su punto más alto en los últimos años para ver si empezamos a cambiar la historia de Colombia espero tengan un feliz año nos vemos en la próxima gracias por ver hasta luego